Este prototipo sirve para la manipulación de químicos, esto con el fin de que el operador tenga menos contacto con ellos, entonces de esta forma el operador va a estar seguro. Es un prototipo de brazo robótico diseñado para ser controlado a distancia, imitando los movimientos de la mano humana, esto con el fin de ayudar a la seguridad de las industrias químicas. Gracias.